Bayamo tiene el encanto de lo antaño y la novedad de un presente fundado sobre 510 años de historias y leyendas reales de mujeres y hombres de estirpes rebeldes de acontecimientos que definen la cultura cubana como aquel 20 de octubre de 1868 cuando las tropas de céspedes se entraron victoriosas y enseguida la letra de la marcha patriótica la vallamesa circuló desde la pluma de perucho hay que pensar hace 155 años atrás cómo se sintió el pueblo de bayamo al sentirse por primera vez un pueblo libre cómo se sintió esos hombres y mujeres que se mezclaban negros mulatos blancos en la plaza como sintieron al ver destronado aquel cartel que decía plaza de armas plaza isabel segunda y por primera vez se ponía un cartel que decía plaza de la revolución el hecho de estar entonando en las propias narices de españa una marcha guerrera una marcha que nos invitaba al combate permanente a la decisión continua de que morir por la patria era vivir bayamo es la segunda villa fundada en cuba aquí se acrisoló la nacionalidad se escribió la primera obra literaria todavía se canta románticamente a cientos de luz vázquez se izan las banderas con ceremonia se prende fuego a lo perecedero se canta el himno desde las entrañas bayamo es un espacio de fundación es un espacio donde nuestra cultura alcanzó un punto cumbre en su desarrollo de aquí partieron varias de las ideas que terminaron conformando esta cultura varias de las inspiraciones de independencia que nos caracterizan hasta el día de hoy no creo que sea posible hablar de cubanía hablar del espíritu de defensa del pueblo cubano de la cultura sin mencionar a bayamo pero también es cuba porque esto el sentir el patriótico de la nación lo fundacional se amalgama con la cultura y el día a día los monumentos se vuelven frecuentes las epopeyas son la historia de cualquier familia y los héroes parecen amigos de toda la vida de tanto revivirles y quererles el sentimiento que nos atrapa a los que nacimos en este suelo de mucha gloria y de tanta historia y de tanta cultura y de tantos aportes a la cultura nacional no puede ser otro que no sea orgullo orgullo de ser cubano orgullo de nuestro himno orgullo del padre de la patria orgullo de los hombres y mujeres que hicieron una contienda desde aquí y que desde luego lucharon por el ideal supremo que era la independencia de cuba bayamo cumple 510 años y como novia recién vestida celebra el día de la cultura cubana que es también su día su fiesta su pasado y su porvenir celia maría reyes casate especial para la mesa redonda a los porto benguyé a pasear en coche y